Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que estáis aquí con nosotros compartiendo la reentré de los webinars del capítulo español del American College of Surgeons. Espero que todos vosotros hayáis tenido un buen verano. Y esta reentré, como veis, es una reentré un poco particular. Hemos abandonado la estructura que teníamos de mesas redondas. Hemos abandonado un tema pura y exclusivamente quirúrgico para hacerlo de esta vez en formato de conferencia o de charla, más o menos informal, porque nuestro invitado de hoy es Ignacio Hernández Medrano. Ignacio es un neurólogo, bastante lejos de la cirugía. Es un neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, donde coordinó también la estrategia de investigación. Es licenciado por la Singularity University en Silicon Valley y ha sido repetidamente considerado por la prensa sanitaria como una de las personas más influyentes en la salud digital en España. Es premio Princesa de Girona en el año 19 por haber fundado Mendelian y por haber fundado también Sabana, dos empresas para el diagnóstico de enfermedades raras con inteligencia artificial, una y la otra, pues supongo que os contará alguna cosa más él, pero también dedicada a la inteligencia artificial y Forbes también lo incluyó en la lista en el 2021, en una lista como uno de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios y en el 2023 como uno de las 23 personas, de los change makers, de las personas que son capaces de cambiar la sociedad. Además, la Comisión Europea, a través de la Real Academia Británica de la Ciencia, lo designó como uno de los exponentes con recorrido internacional. O sea, que tenemos una persona excepcional, a la que le hemos de agradecer que haya compartido, que vaya a compartir con nosotros, pues una charla sobre inteligencia artificial en medicina, cosa que en este momento ya lleva un largo de venir, pero en este momento estamos en una revolución total y absoluta, y que le ha puesto un subtítulo que es el de Separando Hechos de Ficción. O sea, Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y agradecerte tu disponibilidad y es tu tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Luis, y por invitarme a estar con este grupo, con este equipo. Yo estoy encantado de hablaros de lo que me apasiona, que es la inteligencia artificial aplicada a la medicina, a la sanidad y es de lo que vamos a hablar, como dices, informalmente. Bueno, vamos a por ello. Todavía no estáis viendo la pantalla y ahora sí, supongo que ya sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Vale, fenomenal. Pues mirad, a mí me gusta decir siempre al principio en tono de broma que Napoleón no era bajo, de hecho era bastante alto, que Walt Disney no solo no está congelado en ningún sitio, sino que no pintó, no imaginó a Mickey Mouse, que los toros no se sienten atraídos por el rojo, que la muralla china no se ve desde el espacio, que Sherlock Holmes nunca dijo elemental, mi querido Watson, que en Casablanca no se dice, tócala otra vez, Sam, eso no está en la película, que Van Gogh no se cortó una oreja, Mozart no se llamaba Wolfgang Amadeus, los vikingos no usaban cascos con cuernos, Newton no tuvo nada que ver con ninguna manzana, en los escritos bíblicos no aparece ningún 666, los avestruces no agachan la cabeza, no esconden la cabeza cuando hay peligro, Einstein no era malo en matemáticas, de hecho era muy bueno en el colegio, y los diamantes no son carbón a alta presión, no tiene nada que ver. Así que probablemente, esto es lo que ocurre con la inteligencia artificial, que no es lo que nos ha llegado, lo que pensamos, de hecho, lo que es la inteligencia artificial, o lo que queremos decir con ella, cambia a lo largo del tiempo. Sin embargo, si nos fuéramos a la antigua Roma y le preguntáramos a alguien, oye, una máquina que puede multiplicar dos números cualesquiera es inteligencia artificial, seguramente nos diría que sí, sin embargo, si lo preguntáramos ahora dirían, no, eso es una calculadora, ¿no? Y si nos fuéramos a 1850 y le preguntáramos a alguien si una máquina que puede resolver ecuaciones complejas es inteligencia artificial, pues nos diría que sí, sin embargo, para nosotros, si nos preguntan a nosotros diríamos, pues eso es simplemente un ordenador, y si hiciéramos lo mismo en 1950 y preguntáramos, ¿y algo que gana el ajedrez, una máquina que gana? Pues diríamos, sí, es inteligencia artificial, sin embargo, en el día de hoy diríamos, pues nada, un ordenador un poco mejor. Y si ahora nos vamos y pensamos en chat GPT y decimos, ¿y una máquina que es capaz de clavar, de acertar exámenes médicos, exámenes de ingreso médicos, eso es inteligencia artificial? Pues ahora decimos que sí, pero claro, ¿por cuánto tiempo? En realidad es como vemos un criterio temporal y algo arbitrario a lo que llamamos inteligencia artificial. Entonces, probablemente en el tiempo, con el tiempo cambie otra vez, pero sí que es verdad que aunque sea arbitrario podemos hablar de lo que hemos decidido un poco, de una manera no muy bien calculada, que es hoy. Y a día de hoy, por convenio, la inteligencia artificial es poco más que el aprendizaje automático. Aprendizaje automático, meto una palabra nueva, pero enseguida vamos a ver lo que es. Mira, es muy fácil de entender con el traductor de Google. El traductor de Google, para mí, es la mejor metáfora, la mejor manera de explicarlo. Es una herramienta que traduce todos los idiomas del mundo, pero en realidad no conoce ninguno. No sabe nada de sintaxis, no sabe nada de gramática. Es bueno, entonces, ¿cómo puede ser que traduzca idiomas? Bueno, pues eso es así, básicamente, porque ha visto muchos casos, muchos ejemplos de cómo se dicen las cosas y por eso es capaz de traducir, aunque en realidad no sabe de lo que está hablando. Y eso, que se cuenta así tan rápido y tan sencillo, en realidad se acerca mucho al concepto de aprendizaje automático. Es la capacidad que tenemos los humanos, cuando somos niños, es un caso muy claro, ¿no? Nosotros aprendemos nuestro idioma nativo de nuestros padres, no por reglas gramaticales, sino a base de casos y de ejemplos, y de hecho es mucho más eficiente. Pues es la capacidad que hemos transmitido últimamente, no hace muchos años, a las máquinas para que aprendan de la misma manera que nosotros. Luego, esto tiene muchos nombres. Como es un proceso el aprendizaje por casos, que a diferencia de las reglas, ocurre de manera no consciente, pues vulgarmente lo llamamos aprender por intuición, o no saber las cosas por intuición, pero en realidad no es intuición, en realidad es un aprendizaje por patrones, o lo que en medicina llamamos el ojo clínico, o en cualquier otra derivada llamamos de otra manera. El caso es que esta tecnología más o menos arrancó en los años 50, pero estuvo larvada en las universidades bastante tiempo, hasta que en torno a 2013, más o menos hace unos 10 años, explota. Y explota básicamente porque tienes muchos casos, muchos ejemplos, que darle a la máquina gracias a internet, ¿no? Tienes ese catalizador, ese gatillo que hace que el machine learning, que es como llaman a esta tecnología en inglés, la traducción no es directa, el machine learning en inglés, aprendizaje automático en español, explote. Así que en realidad hoy en día, a esa capacidad de aprender a base de darle repetición de ejemplos, es a lo que en realidad estamos llamando inteligencia artificial. Y es lo que estamos viendo en los periódicos, en los anuncios, y es de lo que hablan los políticos cuando se refieren a inteligencia artificial. Podríamos darle muchas vueltas, pero al final es algo así como decir que te puedes mover en un mundo en el que sabes lo que sabes, sistemas que llamamos deterministas, tipo Newton, con fórmulas matemáticas, con reglas, como os decía, donde no hay riesgo de fallar con la flecha. Y luego teníamos el mundo de la probabilidad o de la estadística, los modelos donde hay un riesgo, pero conoces tus riesgos, sabes lo que no sabes, ¿no? Los intervalos de confianza, los 95%, las PES, todo ese mundo. Pero hay otro mundo, y ese mundo es el mundo donde no sabes que no sabes, donde hay incertidumbre sobre los riesgos de acertar. Es lo que funciona, el arquero que funciona por repetición. Tiro muchas flechas y a base de repetición acierto, pero no me preguntes muy bien por qué he acertado, porque no lo sé. Por eso a mí me gusta llamar al aprendizaje automático o machine learning, vulgarmente me gusta llamarlo máquinas de intuir, ¿no? Que probablemente es un concepto que no es muy correcto, pero me hace no olvidarme de que en realidad es una especie de imitación de la manera en que nuestros niños o nosotros mismos aprendemos desde que somos pequeños. En realidad, los humanos, aunque cartesianamente hemos pensado que aprendemos casi todo por reglas, en realidad eso es mentira. La mayor parte de cosas que hacemos en nuestra vida, las que aprendemos, las aprendemos por repetición, y eso es lo que funciona, ¿no? Y como cirujanos, pues sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Hay más ejemplos, el ejemplo del ajedrez es muy bonito, porque fue muy famoso como Deep Blue, esta máquina que, salvo que alguien de aquí, de la conferencia, sea muy joven, todos recordaremos, en 1997 le ganó a Kasparov, ¿no? Y fue como un hito, ¿no? Porque el ajedrez y por fin le gana al ser humano la máquina y tal. Entonces, bueno, para conseguir eso necesitamos un ordenador muy potente que era capaz de hacer muchas jugadas por segundo, de calcular, necesitaron darle siglos de partidas de ajedrez previas, y por fin se consiguió. Pero fíjate que luego, 20 años después, llega otra máquina que se llama AlphaZero, a la que le han dado ninguna partida de ajedrez previa, ni siquiera le han enseñado las reglas. Entonces, bueno, pero será un ordenador más potente. Pero no, deliberadamente pusieron un ordenador menos potente, un ordenador como de los años 80, para que no fuera cuestión de eso, el ganar. Y ese fue el resultado, AlphaZero 28 Deep Blue Zero. Y lo consiguió solamente porque le pusieron a ver partidas de ajedrez durante cuatro horas. Eso te da una idea de lo potente que puede llegar a ser enseñar a un ordenador como le enseñarías a un humano, a base de repetición, si lo haces de la manera adecuada, frente a enseñarle por reglas. Este es el poder. Y así es en realidad como funciona nuestra mente humana. Vemos unas cuantas mesas, cuando somos niños y nosotros no pensamos en reglas, no pensamos en longitudes de patas ni en ángulos. Simplemente vemos muchas mesas y generamos el concepto de mesa. Y eso es estupendo porque lo fijas para siempre. Lo que te permite es que cuando has visto un millón de algo, eres más listo que cuando has visto uno de algo. Y eso es lo que los ordenadores hasta 2013, 2014, no tenían. Pero desde ese momento, cuando esta gente genial de Silicon Valley, de California, de Boston, se les ocurre empezar a enseñar a los ordenadores de esta manera, se produce una auténtica revolución en el aprendizaje de las máquinas, que por tanto podríamos terminar de definir o resumir así. En vez de darte reglas, te doy problemas resueltos para que, y esta es la clave, por ti mismo, como haría un niño, puedas deducir las reglas, aunque sea inconscientemente, y eso te permite anticipar problemas, aunque sea la primera vez que los ves. Esa es la diferencia de las máquinas en esta última década. Por eso la inteligencia artificial está despegando y por eso realmente sí estamos en una era de cambio informático que no es una más. Esto ha sido un gran invento. Tanto es así que, en plan de broma, un par de profesores de una universidad americana, uno es de Machine Learning, de aprendizaje automático, que en realidad se llama Ciencia de Datos, Data Science, y el otro era un profesor de medicina, y en plan de broma le dice el de Ciencia de Datos, oye, ¿qué te apuestas a que las palomas que yo utilizo para estudiar el aprendizaje automático son capaces de ver malignidad en placas de anatomía patológica y en radiología mejor que tus residentes? Y, es cierto, lo consiguen y lo publican conjuntamente, porque el aprendizaje a base de casos no es solamente una cosa de los humanos, es una cosa de los cerebros, de lo biológico a partir de un cierto nivel de desarrollo y, por tanto, haber tenido la capacidad de transferir eso a las máquinas ha sido una idea absolutamente genial, ¿no? El cómo sería objeto de otra charla, pero, bueno, tiene que ver con imitar la estructura piramidal de las redes neuronales, por eso a esto se le llama redes neuronales artificiales, pero eso ya nos empieza a dar un poco igual, porque lo que necesitamos entender es que las máquinas pueden acertar cosas aunque no las entiendan, y si entendemos eso, entonces tenemos mucho terreno ganado. En realidad hay mucha gente que sabe que esto, sabía que esto iba a llegar a la medicina, porque si era cuestión de datos, pues datos hay de sobra, así que era cuestión de tiempo. Y este artículo fue bastante un punto de giro bastante importante en la trama, cuando Lancet, revisando el año, dijo vale, lo acepto, lo he entendido, las máquinas han alcanzado a los humanos en diagnóstico por imagen, esto ya es una realidad, contamos con ello, y la verdad es que han pasado muchas cosas. A mí me sorprende cuando se dice que la inteligencia artificial es el futuro, porque, fíjate, estos son las aprobaciones de la FDA en Estados Unidos de sistemas de inteligencia artificial en medicina, y ves que la lista no para de crecer, y además el primer caso es de 2016, tanto es así que ya han salido regulaciones para saber qué para bienes tiene que pasar un machine learning en medicina para ser aprobado por la FDA. Es decir, que cuando alguien dice que es el futuro, en realidad probablemente subestima un poco la velocidad y la aceleración, sobre todo, a la que esto funciona, cuando llevamos ya siete años de aprobaciones, otra cosa es que no sea de uso generalizado, pero como es exponencial, pues es cuestión de tiempo. Es más, si vemos el número de estudios en PubMed que utilizan machine learning en su metodología, vemos que crece exponencialmente y además a través de todas las especialidades. Por tanto, no nos tiene que sorprender que esto sea una realidad. A veces cuando yo le tengo que explicar a una persona cómo funciona el machine learning, no tengo mucho tiempo, le enseño este vídeo, le digo, mira, imagínate, le das muchas fotos de uñas con su hemoglobina, o sea, muchos problemas resueltos, infiere reglas inconscientes, intuitivas, y es capaz de clavar la hemoglobina al decimal y puedes tener la hemoglobina de una persona sin sacarle sangre. Esto es una manera muy sencilla de explicar que las máquinas pueden ver correlaciones o pueden ver asociaciones, gracias al machine learning, incluso más allá de lo que nuestra mente humana puede hacerlo. Y eso es interesante. Es lo que alguien ha llamado los ojos de la máquina, es como recordar que, si bien los humanos podemos ver cosas que las máquinas no pueden ver, y eso es así, también es al contrario, también las máquinas, gracias ahora al machine learning, pueden ver cosas que nosotros no veríamos, por ejemplo, en un electrocardiograma, pues ser capaz de ver el sexo, o la anemia, o patología cardíaca, o lo que sea, disfunción contractil, cosas que un cardiólogo jamás podría ver en una información aparentemente tan sencilla, como una máquina es capaz de asociar un número de variables, de vectores, muy superior al que nosotros podemos asociar, pues la gracia del machine learning no es que nos iguale, porque si solo fuera para igualarnos, la gracia, lo interesante está, en que si le haces la pregunta adecuada y le das el dataset adecuado, es capaz de superar nuestra capacidad de asociar variables. Y eso empieza a ponerte en la pista de hacia dónde vamos, porque claro, si tú tienes ahora una tecnología que puede aparentemente correlacionar variables todo con todo, empiezas a darte cuenta de que no es, de que la capacidad de encontrar biomarcadores se dispara, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta hacer una distinción, y es que tenemos máquinas que pueden hacer esto, pero digamos que hay como dos grandes tipos de tareas, tareas que yo llamaría clasificatorias, por ejemplo, el reconocimiento facial, ¿no? El machine learning es capaz de ver caras, como lo que llevamos en nuestros teléfonos móviles, mejor que nuestro córtex visual, lógicamente, pero a la derecha de la pantalla tenemos lo que sería la predicción, es decir, metemos algo interesante que es la línea temporal, y es que este machine learning predice que adolescentes llegarán a top model, y una agencia pues lo utiliza para contratarles, y lo hace mejor que un experto que llevaba toda la vida haciéndolo. Yo esta distinción la hago porque para mí tiene su interés, y es que si te lo llevas a la medicina no es muy distinto. Yo puedo tener un algoritmo como este que se hizo muy famoso en 2016 de Google DeepMind en el Reino Unido que por la retina te puede sacar quién tiene retinopatía diabética mejor que un conjunto de hostalmólogos y lo puedo publicar en JAMA o lo mismo con la enfermedad renal, pero puedo tener un algoritmo que me dice por el fondo del ojo no quién lo tiene sino quién lo tendrá, quién tendrá una retinopatía diabética, quién tendrá un evento cardiovascular, y lo estoy viendo de una manera que un médico jamás podría ver, que es en los vasos retinianos de una fundoscopia. Entonces, eso te hace reflexionar sobre el poder de anticiparte, que es casi más importante que el de clasificar. Lo que quiero decir es que si al final te llevas el machine learning a la medicina, podrías decir que nos sirve para hacer clasificación, que en realidad en nuestro mundo es el diagnóstico, pero nos sirve también para hacer predicción que en nuestro mundo es la estratificación de riesgo. Y lo destaco porque el diagnóstico está muy bien, pero el diagnóstico es lo que le interesa al gerente del hospital. Tener machine learning para triar a los pacientes en urgencias, para clasificar con el móvil, con chatbots, todo esto que llega ya va a ser muy interesante desde el punto de vista de costeficiencia. Pero como clínico, a mí lo que me llama la atención de verdad es lo de abajo. Si yo me puedo anticipar individualmente a cómo va a responder mi paciente, eso sí que cambia mi paradigma clínico. Y claro, tú puedes decir, bueno, pero la estratificación de riesgo ya existía, ¿no? Ya está Framingham y yo soy capaz de estratificar, claro, pero lo hacías de una manera distinta, lo hacías con unos cientos de variables que además tienen una cierta antigüedad y además con métodos estadísticos tradicionales o humanos como podría ser la regresión. Pero si yo ahora tengo Machine Learning y lo aplico aquí, entonces resulta que tengo conjuntos de datos enormes en streaming, en continua actualización y sobre todo con unas matemáticas computacionales, esas redes neuronales que pueden ver correlaciones donde la mente no las ve y eso me permite estrechar e individualizar mucho más la predicción. Entonces, de nuevo, cuando llega el COVID yo tengo sistemas de clasificación como el que se utilizó en China para diagnosticar correctamente COVID porque era una enfermedad que conocíamos mal y no sabíamos diagnosticar, eso está muy bien, pero también tenemos sistemas predictivos que me dice en base a los datos de laboratorio te digo mejor que nadie quién va a tener un mal resultado y la predicción con Machine Learning es realmente un salto exponencial respecto a la predicción sin Machine Learning. Por eso, la curva exponencial de artículos no para de crecer. Claro, la siguiente pregunta que te tendrías que hacer es bueno, pero entonces yo entiendo que el Machine Learning son un grupo de algoritmos matemáticos que una persona aprende a programar en un computador, en un ordenador y eso lo puedo entender pero tengo que darle datos aparte de una pregunta ¿qué datos le doy? Bueno, en medicina o en el mundo de la biología o biomedicina tienes muchas capas de datos que darle tienes todas es la biología de sistemas o las ómicas te permiten ir alimentando los sistemas. Entonces realmente nosotros ahora podríamos en esta charla empezar a poner ejemplos de relación entre avances en genómica o en transcriptómica o en metabolómica gracias al Machine Learning y no acabaríamos nunca porque crece exponencialmente. Pero eso podemos suponer que es así, podéis creer que es así o no creerlo y buscarlo en la literatura científica no os costará encontrarlo pero hay un ejercicio más interesante en mi opinión de llegar a la raíz de las cosas de concluir y es claro, de manera intuitiva si tú le vas dando más capas de datos diferentes tu poder predictivo va subiendo no te tienes por qué quedar solo en una. Eso que más o menos todo el mundo tenía en la cabeza es lo que ha empezado a ocurrir en los últimos años de tal manera que yo ya me encuentro artículos donde mezclan el fondo de ojo pero también la secuenciación genómica y predigo degeneración macular a 7 años o mezclo imagen de TAC y datos de historia clínica y predigo embolia de pulmón o mezclo como este Nature bastante reciente gente con cáncer de pulmón o microcítico mezclo radiología anatomía patológica y genómica y predigo quién va a responder a PDL1 que de nuevo te digo que eso es lo que a mí me maravilla me fascina como clínico a mí que tenga un sistema con el móvil que me clasifique al paciente me parece bien no me parecen malas aplicaciones pero si yo soy un oncólogo y yo tengo la posibilidad de saber qué fármaco va a acertar porque una inteligencia artificial está juntando datos y me lo está dando pues se parece bastante a lo que yo soñaba que podía ser la medicina del futuro cuando era un niño y veía las películas de ciencia ficción y me doy cuenta de que estamos sorprendentemente cerca de este momento bueno mirad las capas de datos son múltiples que darle a la máquina y esta aproximación de varias capas de datos que hay quien ha llamado aproximación multimodal bueno el nombre da igual es importante pero mirad os quiero contar algo más y es a lo que me dedico yo en particular hace 10 años yo estaba en mi hospital y empecé a pensar en esto es decir la idea de que el machine learning iba a llegar eso iba a ser cuestión de tiempo que íbamos a tener datos íbamos a poder hacer estas predicciones pero pensé también que tuvieras la capa de datos que tuvieras genómica microbiómica hay una capa de datos que siempre necesitas y es la donde están las variables clínicas donde está la la historia clínica el historial el expediente que todos haces hacemos cuando vemos a los pacientes porque ahí está ya no solo un síntoma ya no solo un diagnóstico sino o la epidemiología sino también los outcomes los resultados algo ha funcionado o no ha funcionado ha vuelto o no ha vuelto se ha muerto o no ha muerto tienes mucha información que en una historia clínica agrega poco valor porque es una pero si piensas no como una persona sino como un ordenador y piensas en millones de personas entonces te das cuenta del enorme valor para el machine learning de darle eso y eso es lo que empezamos a trabajar lo que ocurría era bueno primero que estaba en papel la historia clínica luego ya dejó de estar en papel en muchos sitios se digitalizó eso nos permitió trabajar pero todavía teníamos otro problema y es que casi todo lo que los médicos escriben o escribimos lo escribimos de manera desestructurada de manera narrativa narrativamente compleja no escribimos con unos y ceros escribimos como una historia una historia que nos contamos a nosotros mismos o a un compañero y eso está no está bien ni mal es decir es el lenguaje humano y así piensa la mente de un médico y así funcionamos pero hay una tecnología que es un subconjunto dentro del machine learning que es el machine learning con el lenguaje humano que se llama el procesamiento del lenguaje natural es decir la capacidad de transformar el texto humano en variables esto es muy parecido a lo que hace chat gpt y muy parecido a lo que hace google no hace falta ir a chat gpt llevamos años usándolo entonces se nos ocurrió a mi equipo y a mi empezar a transformar en números en unos y ceros las palabras de las historias clínicas para poder entonces alimentar esos modelos de machine learning esto es una odisea un viaje muy largo de 10 años con muchas cosas que podría contaros pero la idea es que como esto es ciencia no valía con hacerlo sino que hay que tener una calidad del dato hay que tener una metodología de evaluación de que cuando tú transformas un texto médico en una base de datos que es al final lo que hacemos automáticamente tienes que hacerlo con unos estándares de validez y eso te permite hacer cosas estupendas te permite tomar mil historias clínicas de gamopatías monoclonales o mieloma múltiple y con una inteligencia artificial lingüística de manera completamente automática aunque con una validación humana eso siempre puedo generar variables y entonces si lo piensas el concepto de crear un registro desaparece ya no hay que rellenar nada en el Excel en las guardias porque una máquina hace eso por nosotros leyendo lo que hemos escrito durante nuestra consulta entonces bueno vimos que esto tenía sentido que funcionaba que a la gente le gustaba y empezamos a crear una especie de registros los hemos llamado virtuales a través de todas las áreas terapéuticas empezamos a publicar o sea que no se quedó en una intención sino que esto empezó a tener un recorrido empezamos a descubrir cosas sobre las enfermedades gracias a esas masas de datos tan grandes no solo predictivas a veces simplemente descriptivas ¿no? y en definitiva pues generamos una nueva metodología que no existía ¿no? y ahora afortunadamente pues hemos sido capaces de llevarla al mundo a diferentes lugares de Estados Unidos de Europa de Latinoamérica y al ser multilingüe pues podemos hacer estudios multinacionales en los que los humanos pues ya solo tienen que dedicarse a pensar no tienen que dedicarse a rellenar variables porque la inteligencia artificial puede hacer eso por nosotros ¿no? entonces bueno esto es a lo que yo me dedico en mi empresa esto es una empresa privada que monté porque bueno me pareció que era la forma más práctica de hacerlo con ingenieros y demás y con lingüistas y a día de hoy pues contribuimos a esa visión con esta capa de datos que es la historia clínica esta empresa se llama Sabana con V y podéis seguirnos estamos intentando siempre hacer cosas pues muy innovadoras ¿no? el caso es que yo os estaba contando una historia y la historia entra en una fase distinta y es que igual que hubo una transición de una medicina basada en síntomas o intuitiva a una medicina basada en patrones o basada en la evidencia ahora estamos transitando a algo nuevo y es una medicina basada en algoritmos o si quieres llamarlo así basada en matemáticas computacionales que en las universidades llaman matemáticas avanzadas lo quieres llamar basada en machine learning en aprendizaje automático en inteligencia artificial me da igual el caso es que es lo que se venía llamando medicina de precisión pero en realidad sin inteligencia artificial no podíamos hacerlo y ahora parece que sí que de verdad empezamos a poder hacerlo lo que pasa es que evidentemente como todo tiene sus límites y sus problemas ¿no? entonces me gustaría hablar unos minutos sobre cuáles son las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de la verdad cuando nos hemos puesto a trabajar en estos algoritmos mira este es el algoritmo que os enseñaba antes por el cual mirando el fondo de ojo yo podía sacar quien tiene retinopatía diabética ese algoritmo que aprobó la FDA y a día de hoy de manera coste efectiva tenemos en los supermercados de Estados Unidos tenemos una inteligencia artificial casi autónoma refiriendo a los pacientes ante esta enfermedad pero fíjate el mismo algoritmo cuando se ha intentado implementar en la India en Indonesia no ha funcionado bien ¿y por qué? bueno pues por muchas razones porque al final la captura de imagen porque a veces los humanos no tocan donde tienen que tocar ¿no? esto lo llaman human in the loop ¿no? a veces metes al humano y se estropea no está bien validado la población cambia bueno los problemas de la vida real los que llevamos tiempo en medicina sabemos que es la diferencia entre la eficacia y la efectividad ¿no? cuando tú llevas las cosas al mundo real pues las cosas no siempre salen por eso hay que hacer ensayos clínicos ¿no? entonces de alguna manera ese gap que los ingenieros ahora están empezando y los data scientists están empezando a aprender y que les ha costado mucho que les entrara en la cabeza es el que algunas personas están mirando con mucha atención Gary Collins que es probablemente la persona que más sabe de esto y está en Oxford nos lo dice dice oye cuidado porque yo tengo un observatorio de algoritmos de inteligencia artificial médicos clínicos y mucho de lo que llega es de muy mala calidad y no funciona y no está bien hecho aunque esté publicado y eso bueno a mí en realidad no me sorprende porque yo pienso que la literatura médica ya era así antes es decir la mayoría de lo que llega no vale para nada y de vez en cuando pues te llega algo que te cambia la práctica clínica entonces creo que eso no es distinto pero sí que nos ponen la pista de por dónde va este mundillo y va por un sitio bastante interesante que tiene que ver con la pugna editorial que se ha vivido en los últimos años de varios grupos académicos del mundo intentando ser algo así como el checklist que tienes que mirar para asegurarte de que un algoritmo predictivo está bien hecho igual que están los criterios X para los ensayos clínicos pues también hay unos criterios para los algoritmos de inteligencia artificial esto poco a poco va llegando se va implementando a nosotros al principio en Sabana cuando publicábamos un algoritmo no nos los pedía la revista pero ahora ya nos los piden siempre en fin esto nos va dando robustez es un camino que hay que andar porque no los humanos no habíamos llegado nunca a este punto pero sí empezamos a saber que necesita ese checklist y también empezamos a saber algo que en realidad era obvio pero ha llevado tiempo y es que da igual los estudios retrospectivos que tengas si no tienes ensayos clínicos prospectivos en los que compares los sistemas de inteligencia artificial con el rendimiento sin inteligencia artificial no tienes nada entonces bueno en ese sentido los primeros del mundo han sido los de la detección de pólipos porque a base de varios ensayos clínicos todos ellos en China han conseguido llegar al metaanálisis y llegar al sitio donde íbamos y es el lugar en el que la inteligencia artificial de facto de manera prospectiva demuestra que hace que la colonoscopia sea mejor de hecho hace poco salió esta revisión por la cual se veía que los que los que la inteligencia artificial era tanto más efectiva en función de la hora del día a la que el endoscopista hacía la prueba lo cual como médicos no nos sorprende nada pero evidencia una vez más que si los humanos fuéramos perfectos y hiciéramos todo bien entonces no necesitaríamos inteligencia artificial pero no se nos puede olvidar que somos imperfectos y todos los días hacemos cosas mal y por eso necesitamos sistemas automáticos que mejoren nuestro rendimiento y esto afortunadamente empieza a demostrarse a través de varias áreas pero necesitas validación sin validación no tienes nada ¿no? hay otro concepto complejo pero que tiene interés y es que igual que una escala cuando tú la tienes luego la tienes que validar en diferentes lugares aquí no va a ser distinto los diferentes modelos de inteligencia artificial una vez los tienes hechos y te funcionan los tienes que validar en diferentes geografías del mundo por ejemplo el screening de cáncer de mama que ya se ha demostrado que es mejor hacerlo con máquinas que con humanos esto ha llevado tiempo de mostrarlo ahora se ha demostrado que además somos capaces de transportarlo a diferentes geografías haciendo subentrenamientos lo cual rompe otro paradigma que la inteligencia artificial necesitaba para ser una realidad en la práctica clínica y luego entramos ya en terrenos un poco más filosóficos y que no nos van a hacer la vida fácil por ejemplo este artículo que no tiene demasiado tiempo nos demostraba que mirando la placa de tórax de alguien este machine learning era capaz de sacar quién tenía de sacar la raza de la persona entonces bueno hoy en día ya conoces el machine learning esto no te sorprende pero lo más interesante es darse cuenta de que cuando le preguntaban a los que habían hecho el algoritmo en qué se estaba basando la máquina para saber la raza decían no tenemos ni idea claro y esto tiene sentido porque si recordáis habíamos dicho que son máquinas de intuir es decir de la misma manera que un niño te dice algo correcto en español pero no le preguntes por qué porque no sabe las reglas que le han llevado ahí aprendido por ejemplos aprender por ejemplos viene con una condena viene con un precio y es que no es siempre explicable entonces esto es muy interesante porque en las revistas científicas hemos visto mucho gente que venía más del mundo más purista médico diciendo no no es que si no es explicable no lo vamos a aceptar y tal pero al final poco a poco vamos viendo que salen voces diciendo mira no es posible que sea del todo explicable porque por definición tiene que tener un componente de caja negra porque no es estadística humana es una red neuronal artificial que funciona de manera intuitiva aunque sea una máquina entonces esto cuesta bastante pero nos pone en un paradigma complicado ya que te puede llegar un paciente y decirle usted no es candidato a este tratamiento porque no lo sé porque lo ha dicho un machine learning pero no es solo que lo ha dicho es que además no sería ético que yo no le preguntara al machine learning porque ha demostrado y está publicado abre abajo la curva que el machine learning predice mejor que yo si usted necesita ese tratamiento o no por tanto la explicabilidad nos pone en una situación difícil pero es una realidad y luego hay algunas cosas más a veces los humanos claro lo que no entendemos tendemos a no usarlo y eso es normal a estos médicos de una universidad americana tenían un problema y era que no sabían qué pacientes necesitaban electroencefalografía continua en la UBI por posibilidad de crisis y pidieron a los del machine learning que les hiciera que encontrara en los datos un score y lo encontró pero el problema es que el score no era un score eran medidas muy raras matemáticas que se llaman cosas como entropías y cosas así entonces los médicos no lo usaban esto nos ha pasado a nosotros también en Sabana de tal manera que se les ocurrió algo muy interesante y es transformarlo en un score de riesgo en unos y ceros en algo que el médico sí que entendiera es decir lo hacían parecer una regresión sin ser una regresión y eso es bastante astuto y les funcionó muy bien los médicos empezaron a usarlo y redujeron las crisis un 66% eso es lo que yo llamaría interpretabilidad es decir una cosa es que no podamos pedirle a los del data science que nos den la explicabilidad es decir por qué la máquina ha llegado a unas determinadas variables y no a otras pero una cosa distinta es que no podamos exigir que me digas qué variables son las que estás mirando porque no puede ser darle un botón y no pensar tiene que haber una cierta interacción del clínico con las variables si no no es medicina entonces la interpretabilidad es importante para dar contexto humano y poder saber por ejemplo cuando la máquina se equivoca porque fíjate os he hablado de clasificación y predicción pero habría una siguiente derivada y es que cuando tú quieres tomar decisiones clínicas no te vale solo con predecir esto es un poquito más complicado pero es muy interesante necesitas hacer predicciones contrafactuales es decir qué tendría que hacer para que no ocurriera lo que va a ocurrir por ejemplo morirse el paciente pero fíjate si tú a una inteligencia artificial tipo chat GPT le dices que como la hospitalización previa predice muerte ¿qué harías para que no se te mueran? te va a contestar no hospitalizarlo pero claro el problema es que la máquina no es capaz de pensar de manera contrafactual y esto por increíble que nos parezca es el punto donde estamos con el machine learning porque para pensar de manera contrafactual necesitas experiencia de dominio o sea contacto con la realidad humana lo que se llama inferencia causal y eso es lo que limita de alguna manera el que el machine learning nos vaya a resolver todos nuestros problemas aún así hay gente que cree que podemos llegar a hacer que las máquinas aprendan a imitar que entienden la inferencia causal aunque no la entiendan bueno digamos que ahí hay una pugna entre dos grandes grupos académicos que piensan que hay un límite un techo y quien piensa que es solo cuestión de datos y de tiempo la discusión es muy profunda yo ya hay veces que me pierdo en el debate pero bueno he tenido la oportunidad de trabajar con la persona del mundo que más defiende la escuela de la limitación de la predicción contrafactual que es la de la cátedra de Harvard que la lleva de epidemiología que la lleva Miguel Hernán el epidemiólogo de España de Madrid y bueno pues es muy interesante ver como estamos en un momento ni que no estamos realmente seguros de si vamos a ser capaces de de conseguir que una máquina nos diga cuál es la opción clínica que hay que tomar en un momento preciso ante un paciente con todo la máquina nos sirve para predecir y eso ya per se tiene un valor clínico y a veces nos sirve para cosas que no sirven para nada como por ejemplo bueno pues en este caso de estos ciudadanos chinos un poco antes de la pandemia les hacían una foto y sacaban quien tenía arritmia y no es que no sirva para nada pero a mí me gustó mucho la reflexión del editor de Hama porque decía mira está muy bien todo esto de machine learning pero tenemos que tener cautela porque hoy es una foto y arritmia pero mañana va a ser foto y psicosis foto y no sé orientación sexual es peligroso entonces probablemente hay que hacer las preguntas correctas a la máquina y de eso los médicos sabemos bastante simplemente deciros que no estamos solos los ingleses han sacado una guía para que podamos validar si una inteligencia artificial que nos están vendiendo en un determinado campo está bien hecha o no está bien hecha y porque ahora lógicamente hay muchísimo intrusismo y como os decía lo más importante al final es hacer las preguntas correctas porque como muy visionariamente dijo Picasso los ordenadores son inútiles ya que sólo dan respuestas ahora lo que yo no sé es si Picasso habría predicho que iba a haber una máquina como esta de la derecha que iba a ser capaz de ingerir todas sus pinturas y de pintar una nueva completamente inexistente que él nunca imaginó pero que podría ser suya así que bueno ese es el equipo de sabana las casi 100 personas con las que trabajo todos los días entre médicos lingüistas matemáticos para hacer posible la visión de la inteligencia artificial en medicina hago un email semanal que se lee literalmente en un minuto sobre inteligencia artificial sobre todo enfocado a la investigación y bueno pues este es lo que quería compartir con vosotros así que muchísimas gracias y si queréis pues comentamos algunas cosas en el rato que nos queda muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ignacio por tu por tu charla y por tu larga y dilatada experiencia en el tema estoy seguro que habrá algunas preguntas las podéis hacer si queréis dado que hoy somos poquitos las podéis hacer de forma vocal por la pantalla o si lo preferís hacerlo por el chat y intentaré trasladárselas a Ignacio bueno Ignacio ha expuesto como no podía ser como gran experto que es pues las 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 los puntos fuertes y los puntos débiles o débiles en este momento de la de la de la inteligencia artificial me hubiese gustado que hubiésemos puesto algún ejemplo un poco más quirúrgico pero pero ya ya sé que los los cirujanos estamos fundamentalmente lo hemos realizado la inteligencia artificial pero fundamentalmente en el campo de la presión de riesgo de mortalidad y de complicaciones pero no que yo sepa hasta ahora prácticamente nunca en el ámbito del diagnóstico un par de observaciones para iniciar la discusión es tú les has puesto muy bien en la última en las dos últimas diapositivas que son las preguntas correctas porque el problema es que la inteligencia artificial en este momento como se puede meter todo en un en una coctelera y al final sacar un cóctel pues vete tú a saber si ese cóctel es bueno o es bueno o es malo y entre otras cosas porque muchas veces el que ha metido las cosas dentro del cóctel es que no ha preguntado qué quiere saber y eso me recuerda muchas veces a lo tan criticado de las phishing expeditions cuando hacíamos la estadística clásica entonces pese a la propuesta que ha habido y fundamentalmente la última que es el propósito para validar los estudios de inteligencia artificial o de machine learning pues la verdad es que no siempre tenemos la respuesta que uno le gustaría tener o la contundicia la que gustaría tener probablemente porque la pregunta no se hizo bien o la respuesta y la respuesta por lo tanto es prácticamente inválida o poco aplicable al mundo clínico el otro el otro punto es como siempre así surge con facilidad son los aspectos legales los aspectos legales de las de dónde salen los datos cómo se obtienen cómo se anonimizan qué utilidad pueden tener qué utilidad pueden tener por determinadas grupos empresariales para clasificar y penalizar entre comillas a los pacientes que este es otro otro aspecto que tampoco queda muy todavía lo tenemos un poco un poco en mantillas lo que es absolutamente fascinante desde mi punto es vuestro trabajo en Sabana porque todos sabemos que extraer datos de una historia clínica es harto complicado es harto complicado y la verdad es que poder disponer de una herramienta multilingüe capaz de extraer datos de una de una historia clínica es una herramienta que es absolutamente necesaria porque como muy bien has dicho la mayoría de esos datos que podemos meter en la coctelera pues se necesita validarlos de alguna forma desde el punto de vista clínico y eso no hay más remedio que tener una asistencia clínica muy importante y poder extraer datos de las propias historias clínicas algo que quizás en algún momento los médicos debamos plantearnos de cómo escribir una historia clínica para que incluso pueda ser la exportación de datos con más fiabilidad realmente de la que es todavía en este momento si quieres comentar alguno de estos aspectos pues todos muy interesantes hay un tema importante que es que a veces se pregunta de quién es la responsabilidad yo creo que eso es una pregunta es más fácil de lo que parece al final tú lo que vas a tener es un algoritmo que ha sido validado y lo publicas en una revista va a una guía clínica y lo utilizas si el algoritmo falla porque el paciente cae fuera de la curva es como hasta ahora no es culpa de nadie no hay responsabilidad de nadie porque tú has seguido la guía clínica de un artículo publicado con una estadística lo digo porque se habla mucho de quién es la responsabilidad cuando el mismo falle pues de quién es la responsabilidad cuando tú aplicas hoy en día una escala de anticoagular y el paciente sangra por de nadie tú has aplicado la escala estadística pues creo que es más sencillo de lo que parece bueno eso es sólo un comentario del tema legal que sacaba pero hay algunos más pero prefiero que hable la gente de todas maneras mira Luis esto sí que tienes razón que la verdad es que os lo podía haber enseñado porque porque es verdad que parece que en cirugía no puede haber estas cosas y sí que las hay mira tenemos aquí ejemplos ahora es que no me está dejando compartir el archivo un segundo a ver por qué no ahora mira sí no este no es ahí lo estáis viendo sí estamos viendo estamos viendo vale estos son sólo unos cuantos recortes así que hay muchos más pero para que veáis que hay un montón de literatura ya de alto impacto estos son artículos buenos donde se ha utilizado la inteligencia artificial para la toma de decisiones quirúrgica desde el punto desde si dar de alta o no qué técnicas abordar no sé sabéis más que yo de esto pero pero quiero decir que el campo da para muchísimo también simplemente ese comentario muy bien queréis hacer alguna pregunta los participantes otro aspecto otro aspecto que es fascinante del machine learning es como tú decías antes la explicabilidad esto de que salgan a veces unas respuestas absolutamente inesperadas y no explicables con lo que sabemos hoy porque supongo que en algún momento las llegaremos a explicar y esa necesidad o no de preguntarle a la inteligencia artificial como que de hecho es prácticamente lo que hacemos ahora con algunos algoritmos y la el recorrer el hacer recorrer al paciente unas determinadas determinados caminos que no somos capaces de explicar o al menos no somos capaces de explicar al 100% ¿hasta qué punto o sea qué deberían saber los pacientes o qué deberíamos explicarle a los pacientes para para que crean en ella o no crean en ella la pregunta es muy buena porque yo creo que eso nadie lo ha desarrollado o sea todavía no está claro todavía nadie ha dicho oye cuando entra un paciente en la consulta ¿cuánto le tengo que decir que mi juicio clínico está influido por una inteligencia artificial? eso nadie nadie ha hablado de eso todavía y probablemente tiene su importancia porque sí que por ejemplo en Francia se trabajó en el parlamento una ley por la cual el médico el paciente sí que tenía que ser informado en general de inteligencia artificial y podía rechazarla no rechazarla pedir una segunda opinión sin inteligencia artificial y esto es como el derecho a lo humano ¿no? de alguna manera y es interesante porque porque el humano podría estar pidiendo algo que no es lo mejor porque está demostrado que no es lo mejor pero como humano tiene su derecho a pedirlo pues probablemente sí al menos en el ámbito europeo otra cosa es en en Oriente ¿no? bueno yo creo que es un debate interesante el que se abre con la necesidad o no de informar a los pacientes sobre el uso de la inteligencia artificial además del hecho de que hagamos lo que hagamos los médicos los pacientes van a usar inteligencia artificial en salud porque van a tener aplicaciones y yo tengo la predicción personal no muy fundamentada es una simplemente una idea una intuición de que no queda tanto para que Amazon un día nos sorprenda con con un aplicativo en Amazon Prime que vaya enfocado a esto ¿no? de hecho esto fue un gran proyecto de IBM durante mucho tiempo ¿no? el proyecto Watson que era casi casi un un cajero automático donde tú llegabas metías una moneda o no la metías pero bueno podías meter una moneda y te hacía cuatro preguntas y casi casi tenías con el diagnóstico hecho ¿no? Sí lo que pasa es que los amigos de IBM Watson yo creo que subestimaron subestimaron la complejidad de la medicina subestimaron la predicción contrafactual de la que hemos hablado subestimaron no ya todo el aspecto antropológico emocional porque eso depende de a qué generación le preguntes hay generaciones a las que les preguntas y todo eso les da igual pero pero sí que subestimaron que la máquina tiene límites todavía de conocimiento y que se debe sobre todo a que no tiene experiencia de dominio no tiene inferencia causal y a algunas otras cosas como la falta de validación de los algoritmos bueno yo creo que las aproximaciones que llegan ahora son más maduras y más conscientes de que la inteligencia artificial no lo puede todo ni es tampoco su objetivo bueno participantes amigos ¿tenéis alguna pregunta que hacerle Ignacio? sí Luis buenas tardes venga hola Miguel ¿qué tal? mira invitar al doctor Medrano por su conferencia porque me ha parecido excelente y yo creo que nos ha puesto claramente de relieve el interés de la inteligencia artificial y medicina claro para nosotros como cirujanos toda esta visión general es muy interesante ¿no? a mí me gustaría preguntarle sin embargo si conoce y tiene referencias del MISCIP del American College of Sardos el National Surgical Quality Improving Program porque este programa que lleva ya en la arena quirúrgica pues me parece de memoria desde el año 2013 y que cuenta ya con millones de casos clínicos de ejemplos que diríamos en esta conferencia lo que trata es de predecir las complicaciones posoperatorias en la consulta previa a la cirugía para nosotros este es un tema de enorme interés se hizo primero un programa para adultos luego se vio que era necesario hacer uno infantil que ya está también funcionamiento encontraron problemas con el asunto de urgencias en la cirugía de urgencias esto ya no era fácil de cuadrar la relación preoperatoria y posoperatoria y tiene por otra parte un problema que se ha dicho desde el principio que está solo en inglés se ha pedido que se traduciera a otras lenguas y cuando tú hablabas al principio de tu compañía y cómo manejáis cantidad de lengua los datos te quería preguntar si lo conocías cuál era tu opinión y segundo cuál sería la complejidad de llevarlo y hacerlo sensible pues al español al alemán al chino al japonés etcétera porque esto es una demanda internacional que hay sobre este programa ¿no? que se está limitando por el título de inglés bueno te agradezco muchísimo el comentario no lo conocía la verdad es la primera vez que lo oigo me parece muy interesante de verdad lo digo yo también aprendo mucho en las charlas y es exactamente de lo que se trata ¿no? si estamos acumulando conocimiento y casos y casos y casos ¿por qué no usarlo para dárselo a un machine learning y que pueda predecir complicaciones? me parece un caso excelente estoy seguro de que están usando machine learning por detrás no me creería otra cosa y bueno me lo anoto para seguirlo traducir es enormemente fácil ahora gracias al machine learning nos vamos un poco de tema pero si habéis probado chat GPT a darle cualquier texto para que lo traduzca es apabullante la calidad con la que lo traduce apabullante y por otro lado bueno de nada de reciente de un mes o dos han circulado vídeos muy sorprendentes sobre los cascos los auriculares que traducen te traducen a otra persona en tiempo real y sale una persona hablando con un japonés y le está traduciendo con un decalaje mínimo de segundos de manera pues muy correcta así que el tema de la traducción de idiomas y la inteligencia es otro de los temas fuertes que va a cambiar muy muy rápido en los siguientes años muy bien tenéis alguna pregunta más pues si no es así y en horario estricto estricto damos por cerrada este seminario este webinar y agradecer una vez más a Ignacio su presentación y recordaros que tenemos ya programada la siguiente webinar si no recuerdo mal era para el 11 de octubre pero recibiréis la información previa y con la composición de toda ella muchas gracias a todos un abrazo Ignacio y hasta la próxima muchísimas gracias un placer